Bienvenidos a Itinerantur Viajes Comida y a esta nota informativa de último momento. La Nialia tiangongensis, la bacteria mutante de la Estación Espacial China. ¿Sabías que en la Estación Espacial China-Tiangong se ha encontrado una bacteria que no existe en la Tierra? Hoy te contamos todo sobre la bacteria Nialia tiangongensis, la bacteria mutante que está revolucionando la ciencia espacial. En mayo de 2023, la tripulación de la misión Shenzhou-15 tomó muestras de superficies dentro de la Estación Tiangong. Estas muestras fueron enviadas a la Tierra para su análisis científico. Los científicos descubrieron una bacteria totalmente nueva, nunca antes vista en nuestro planeta, la bacteria Nialia tiangongensis. ¿Qué es la Nialia tiangongensis? Esta bacteria es aeróbica, con forma de bastón y capaz de formar esporas ultraresistentes. ¡Wow! Su pariente más cercano es la Nialia circulares, una bacteria terrestre que puede encontrarse en suelos y aguas residuales. Pero la Nialia tiangongensis presenta diferencias genéticas y funcionales que la hacen única. Ha desarrollado adaptaciones extraordinarias para sobrevivir en el espacio. Puede reparar daños por radiación, soportar el estrés oxidativo y formar biopelículas protectoras. Superpoderes bacterianos La bacteria Nialia tiangongensis puede descomponer gelatina, usando este compuesto como fuente de carbono y nitrógeno, lo que le permite sobrevivir donde otros microbios fracasarían. Regula su equilibrio redox celular y biosintetiza vacilitión para contrarrestar el estrés oxidativo espacial. Forma biopelículas que la protegen de la radiación y de la falta de nutrientes. ¿Es peligrosa? Por ahora, no hay pruebas de que represente un peligro inmediato para los astronautas, aunque su pariente terrestre puede causar infecciones en personas inmunodeprimidas. Su estudio es clave para la bioseguridad en misiones espaciales y para entender cómo controlar la contaminación microbiana en el espacio. ¿Mutante o desconocida? Bueno, no se sabe si la Nialia tiangongensis evolucionó y mutó en el espacio o si ya existía en la Tierra y simplemente no la habíamos detectado. Lo que sí sabemos es que sus adaptaciones la hacen única y un ejemplo de cómo la vida puede prosperar en ambientes extremos. El hallazgo de Nialia tiangongensis nos recuerda lo poco que sabemos sobre la vida microscópica y cómo puede adaptarse a los entornos más hostiles. ¿Qué otros secretos nos esperan en el espacio? Te invitamos a suscribirte y darnos un like. Y por favor, deja tus comentarios y sugerencias para futuros temas.